Pasamos por un momento al fútbol, como dijimos hay muchas novedades, pero en principio vamos a saber qué está pasando con nuestra selección. Sí, qué va a pasar sobre todo con el futuro del entrenador de la selección argentina, para eso lo tenemos a Román, para que nos cuente las novedades, Román. Ya vamos a ver muchos goles, pero antes vamos a escuchar al flamante presidente de la AFA, Claudio Tapia. Como en el viejo juego del desconfío, todos cuentan una parte de la verdad, qué es lo que ocultan, qué es lo que callan, será una cuestión de tiempo de velarlo. Por ejemplo, mañana Tapia, Bausa y Tinelli van a tener una reunión. ¿Por qué desconfía Bausa? ¿Por qué todos suponen que el desenlace será eyectando al actual técnico de la selección? Por una sencilla razón, porque si fueran a confirmarlo, ya lo hubieran hecho. Cuentan algunos que Bausa mañana va a pedir alguna definición, porque está cansado, y vaya si tiene razón en eso, de este manoseo y de esta indefinición. Le van a contestar probablemente que hay que tener un par de reuniones más, que la dirigencia todavía no tomó ninguna decisión, y que a partir de lo que charlen mañana, evaluarán qué va a pasar a futuro. Hoy Claudio Tapia estuvo a 100, 150 metros de donde estaba el patón, en el predio de la AFA en Ezeiza, en el sorteo de la Copa Argentina. No solo no se encontraron, sino que presten mucha atención a cuando le preguntaron a Tapia si él daba garantías de que Bausa iba a dirigir a la selección en el partido frente a Uruguay. Y esto fue lo que contestó. ¿Tiene nada raro que esté Tinelli, que estés vos acá, y que Bausa esté también acá y no se reúnen hoy? No, no, no nos vamos a reunir hoy, tenemos muchas cosas que hacer, tenemos que trabajar. En su momento nos vamos a reunir con el técnico para escucharlo, es el técnico actual, tiene un contrato. Pero es raro que estando acá todos no se junten hoy. Porque hay un ágape, porque tenemos otras cosas que hacer con el secretario, y tenemos muchísimas cosas que hacer. ¿Le preguntaron a Tinelli que no va a seguir Bausa? ¿Por qué lo decís? Porque esa es la información que surge. No es una decisión de la dirigencia que actualmente está, que Bausa no continúe al contrato, te estoy diciendo que tiene un contrato vigente. Vamos a analizar, vamos a escuchar, como vamos a escuchar a todos los que han firmado contrato, que están cumpliendo funciones, desde que está la comisión normalizadora. ¿Pudés garantizar que ante Uruguay va a dirigir al patón Bausa, Chiqui? Nadie puede garantizar nada en este país. Nosotros no podemos garantizar eso. ¿Cuándo van a tomar la decisión? ¿Cuándo prevés, o si prevés, viajar a España primero, hablar con los jugadores? Estamos trabajando con la sanción de Messi, es importante continuar con toda la sanción. Las actividades administrativas y políticas que podamos realizar, vamos a viajar a hablar con Leo, es un referente porque queremos que esté bien y nada más. Mientras tanto, y en el terreno de esta indefinición, el candidato a reemplazar a Bausa es Jorge Sampaoli. El técnico de un Sevilla que atraviesa un bache profundo, seis partidos sin ganar. Hoy encima se encontró con Lionel Messi con síndrome de abstinencia. No había jugado contra Bolivia, tampoco contra el Granada en España. Retornó con todo y ejecutó a su víctima preferida. 29 goles en 30 partidos. Le ha marcado el mejor jugador del planeta al Sevilla. Le alcanzó un cuarto de hora para destrozar al conjunto andaluz. En el comienzo, ese pivoteo de Suárez y el remate de Leo al travesaño y después a Suárez la pelota le queda atrás. Sin embargo, su gama de recursos permite esa cabriola. Messi junta marcas, se lleva cuatro jugadores. Mercado quiere mover a Suárez y Suárez responde con ese movimiento. Un ratito más tarde, Mercado supone que Neymar va a enganchar hacia adentro. Neymar hace la ilógica, va hacia el fondo, centro atrás y la MSN funciona a la perfección. La vemos de nuevo. Rakitic, conducción. Neymar que no engancha sino que va al fondo, centro atrás. Y Suárez despojado de egoísmo. Asiste a Messi para que convierta el segundo. Leo lo festeja con una señal que tiene que ver con una fundación de lucha de chicos contra el cáncer. Gran gesto, uno más de la pulga. Ya estaba Groy el Sevilla. Messi aplica el golpe del knockout. Miren cuántas camisetas blancas están en el área. Son ocho. Sin embargo, nadie va al rebote, nadie va a la segunda jugada. En 15 minutos, Barcelona pulverizó al Sevilla y le ganó 3 a 0. Pero para Sampaoli, que lo quiere tener a Messi de su lado, pero por ahora lo sufre en frente. Muy bueno. Después tendremos más goles de argentinos en el exterior. Que nos dan esperanzas que alguna vez formarán un equipo en la selección y meterán los goles acá también. La señal fue porque grabó un spot para esta fundación. Exactamente, grabó un spot en la lucha contra el cáncer infantil donde él se pinta los dos dedos de negro y hace ese gesto pintándose la cara al igual que los chicos. Por eso festeja de esta manera. Es una de las imágenes del día.